Hola, hola amigos de mi canal, el humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido. Hoy el recorrido bajo la lluvia, hoy en hora de la madrugada del día de hoy empezó a llover. Son horas del mediodía y aún está lloviendo. En la mañana hizo una tregua. Sobre las 10 de la mañana, dos horas quizás. Paró la lluvia un momento. Ahora volvió y por lo que se puede ver, el cielo está cerrado completo. O sea que hoy va a ser un día de lluvia íntegro. He querido hacer este recorrido por diferentes puntos de Caivarín, bajo la lluvia, porque he puesto diferentes momentos de Caivarín en la noche, en la tarde, en la mañana, en el mediodía. Y también aprovechar este mes de mayo la lluvia para que vean cómo se ven las calles de Caivarín bajo la lluvia. Quería agradecerle a todas las personas de todos los países que me ven. También quisiera pedirle a las personas que en su comentario me digan desde dónde están viendo el canal, de qué país están viendo el canal. Hay un país que es uno de los países que más han visto el canal, que me sorprendió y que no lo he mencionado. Y es Grecia. Desde Grecia ven mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un saludo para todas las personas de Grecia que ven el canal. Desde acá es de Caivarín, este pueblo pesquero, de marinero, en la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Villaclara. Saludos para ellos y para todos los demás que ya los he saludado en otros momentos. Gracias a las personas que se han suscrito últimamente. Ha crecido algo el canal en esta semana. A las personas que dan like y que compartan. Que se sigan suscribiendo, que me ayuden a crecer mucho más el canal. Para que puedan ver más todo lo que publico. Para las personas que les interese mi contenido, se suscriban. También agradecer con esas personas que han dado, han abonado algo al canal mediante ese corazoncito que tiene el símbolo de dinero. Siempre lo repito porque, bueno, muchas personas se han tomado esa cuestión generosa, por llamarlo de alguna forma, de abonar algo al canal mediante esta aplicación del corazoncito con el símbolo de dinero, que lo toca y tiene diferentes tarifas, bueno, la que puedan aportar. Agradecidos con todo y agradecidos con todo el que haya al canal. De la forma que sea, de la forma sencilla, de la forma que lo vean. El que den like, el que no den like, el que comparta. Pero bueno, que estén acá en el canal, que vean estos videos. Un saludo para todos de acá y quiero que me acompañen en este recorrido bajo la lluvia. Así que vamos para allá. Aquí estoy en la esquina de Máximo Gómez con Falero. Allá se ve el fondo del colegio de los hermanos Maristas. Colegio Champagnac. Hoy es Julio Antonio Meya. Ha comenzado la lluvia, es de horas de la madrugada acá en Caibarín. Ya son horas del mediodía. Escampó por un intervalo de dos horas, pero ya comenzó otra vez la lluvia. Esta es la esquina de Falero con césped. Por acá, pero bueno, caminando por césped, pasé en uno de estos últimos recorridos. Allá al fondo se ve aquel edificio amarillo, el edificio piñeiro. Estos recorridos los estoy haciendo aprovechando la lluvia. La lluvia siempre es una bendición. Aprovechándola para poner el Caibarín bajo la lluvia, poner los diferentes momentos. He puesto recorridos en la noche, por la mañana, por el mediodía, por la tarde. Y aprovechando este mes de mayo, mes de lluvia, también para poner diferentes puntos de Caibarín. Las personas de Caibarín lo agradecen mucho ver el día a día. Son videos sencillos. Siempre voy haciendo algo histórico, algo dedicado a algún lugar en específico. Todo poco a poco. Le dije al principio de mis videos en el canal que iba a tratar de hacer todo lo posible de Caibarín. Lugares históricos, negocios antiguos de antaño, como el de las farmacias que hice, las farmacias antiguas de Caibarín. También de casonas residenciales de antaño. Personas, personajes, entrevistas. He ido haciendo de todo. Lo que lo he ido intercalando, las personas me dicen, ¿por qué no hacer más entrevistas? En su momento, cuando tenga las personas, lo voy a hacer. Esto aquí es la esquina de Jiménez con Macego. La esquina de Jiménez con Macego. De Macego. Enfocando hacia Céspedes, por donde vine en la calle Jiménez. Muchos amigos Caibarinencias ausentes que siguen el canal, que viven por acá. Desde Macego con Jiménez, firmando de la esquina de la bodega. Firmando por Jiménez ahora, enfocando hacia Céspedes, disculpen. Céspedes, ya firmé de la acera enfrente. La calle Jiménez, una vista por Macego, hacia Gramonte. Ahí se ve el edificio antiguo colegio Antero Morales. También al lado, lo que fue la funeraria Zuluaga. Vamos a firmar estos portales. Desde acá, desde donde estoy. En la esquina de Jiménez y Macego. Jiménez y Macego, enfocando hacia Gramonte. Siempre digo y repito y reitero las direcciones, porque muchas personas que llevan muchos años fuera de Caibarín, que no se ubican a veces porque han cambiado las construcciones, las fachadas. A veces no identifican el lugar. Por eso siempre reitero las direcciones en las que estoy, hacia dónde estoy enfocando. En Cuba hay muchos carros antiguos de los años 60, 50, 40, como este Chevrolet. Voy a aprovechar para ponerlo ahí. El Chevrolet aquí en la esquina de Macego y Jiménez. Bueno, mis amigos, esto aquí es Céspede con los Caballeros. Ahora yo estoy enfocando los Caballeros en dirección a Máximo Gómez. Aquel edificio que se ve a mediación de cuadra allá, fue una de las fábricas de fideo de acá de Caibarín. Fábrica de fideo. Esto hacia acá es Céspede, hacia abajo. Ahí a mediación está la logia Maltí también. Céspede hacia arriba. En el fondo el brazo fuerte. Hoy ha sido un día de lluvia, desde horas de la madrugada, como les dije al principio del video. Acá estoy parado precisamente en unos portales típicos de Caibarín, casa de madera. Con los techos de madera, teja criolla. Aquí está el piso con laja. Para comportarles aquí en los Caballeros. Entre Céspedes y Máximo Gómez. Estoy enfocando hacia Máximo Gómez. Acá el edificio de la fábrica de fideos, que les hablé desde la esquina de enfrente. Hacer un paneo por acá, por la cuadra, para que puedan verla bien. El cielo está cerrado completo, como decimos nosotros. Ahora los Caballeros hacia Céspedes, es lo que estoy enfocando. Bueno, 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 sí, mis amigos, me voy despidiendo. Espero hayan disfrutado de este video bajo la lluvia, por diferentes puntos, diferentes direcciones de Caibarín. Agradecidos con todo, como ya les dije al principio del video. Y como siempre les digo, suscríbanse, den like y compartan. Y nos vemos pronto, prontísimo.